¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de escucharlos. Muy bien. Bueno, ¿es correcto o no hablar de pospandemia? ¿Y qué podemos hacer con estos casos, con este crecimiento de casos donde muchos, uno ve en la sociedad, sí lo viven como una pospandemia? Bueno, a decir verdad, todos los estudios que hay respecto a las predicciones para llegar a la endemia nos va a hacer falta un año y medio más. Porque el virus sigue persistiendo y ha aumentado en el mundo un 35% de infectados y en Argentina un 17% y todavía tenemos muertos. Yo creo que si todos queremos salir de esta situación trágica, debemos vacunarnos, hay que aprovechar las vacunas, que hay partidas que se han vencido y fundamentalmente ser criteriosos con el uso del barrijo. Doctor, ¿y por qué cree que la población ha dejado de vacunarse? Porque según las estadísticas que ha mostrado el último informe del Ministerio de Salud aquí de la provincia de Córdoba, han establecido que la población de entre 12 y 34 años, solo el 45% está vacunado con calendario completo. Sí, sí, realmente creo que hay indolencia, indiferencia, maleducación, porque cuando uno está inmerso en una sociedad, tiene obligaciones y fundamentalmente hay que cumplirlas. O sea, si vos tenés uno que no se vacuna, corres el riesgo que se contamine a ese y a su vez se contamine a vos por más que estés vacunado. En cambio, si todos estamos vacunados, el virus no tiene terreno, no tiene carretera para transcurrir. Doctor... Entonces lo importante es eso. ¿Y en ese contexto no deberían hacer obligatoria la vacuna? Bueno, yo debo confesarte que desde el primer día que vivimos esta tragedia, yo siempre dije en la mesa de asesoramiento de Nación, de provincias heridas con las cuales he trabajado, de Perú también, que había que pedirle a la gente para hacer cualquier trámite una constancia de que estaba vacunado. Quiero sacar el carnet conductor, muéstrame el carnet. Quiero hacer un trámite nacional, muéstrame el carnet. Como han hecho todos los países. Vos querías ir a Uruguay, tenías que mostrar el carnet conductor. Querías ir a Chile, entonces, ¿en qué quedamos? Doctor, y en cuanto a la necesidad de testeo, hay algunos profesionales que ya le dan un tratamiento similar a lo de la gripe. O sea, digo, cuando uno va con una consulta, con un cuadro respiratorio, que podría ser COVID o podría ser gripe, muchas veces no lo envían uno a testearse. ¿Es importante testearse, distinguir de qué virus estamos hablando? Mira, Joel, el asunto es así. Si yo estoy bien vacunado y me contamino, no tengo grandes síntomas, hago reposo, me quedo en mi casa y me hidrato, yo con la vacuna voy a estar bien en poco tiempo. Bueno, ahí ya no voy a saber si es gripe, si es COVID, no importa. Porque si yo salgo y la inclemencia del tiempo me agrava el cuadro y yo a su vez contagio, que voy caminando hasta el lugar de testeo, entonces, en ese caso, no se justifica. Ahora, si de pronto vos no estás bien, si vos tenés falta de aire, si vos no tenés vacuna, o sea, no estás protegido, pero, lógicamente, hay que testearse. Lo que debo decirte es que hay muchos subregistros. Hay muchos casos que están, prácticamente que no han sido evaluados, ni mucho más. Claro, claro, claro. Doctor, como siempre, gracias por su paso por Córdoba Noticias y por acceder a esta entrevista. Hasta pronto y, por favor, cuídense que tenemos vacunas de sobre y de varias marcas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!